El 14 de febrero no es siempre sinónimo de felicidad, ya que algunas parejas no aciertan con el plan elegido para el día de los enamorados. Por eso desde Bequia os vamos a decir cuáles son esos planes que están totalmente prohibidos en la noche más romántica del año. En primer lugar queda totalmente prohibido llevar a nuestra pareja a cenar un restaurante de comida rápida. Hay 364 días al año para hacerlo, no elijáis el día de San Valentín para ello si queréis volver a ver a vuestra chica. Nada de ir al bar de siempre donde están tus colegas, es un día especial que tienes que dedicar en exclusiva a tu pareja, así que procura no ir a sitios donde sabes que pueden estar tus amigos o amigas. Otro plan prohibidísimo en San Valentín es el fútbol. Por muy importante que sea el partido, queda prohibido asistir al campo o verlo por la televisión, aunque siempre hay una excepción y es que tu pareja sea una apasionada de este deporte como tú. Si no es así, ni lo intentes. Otro de los planes que debes evitar en San Valentín es llevar a tu pareja al restaurante al que llevaste a tu ex. Queda prohibido repetir ese establecimiento con tu nueva pareja, por mucho que te haya gustado el sitio y la comida. Estos han sido nuestros cinco planes a evitar este San Valentín, así que buscad otras alternativas y triunfaréis seguro.